Vamos a ver si hay guayabitas en la matica del vecino Ay, sí, aquí veo una Allí está El primer robo del día Tiene un montón de guayabitas Y miren, ahí se cayeron esas Qué lástima Qué lástima Ay, miren, qué grande está ahí A ver si me caigo del techo Ay, otra por aquí Hay una grandota por ahí arriba Pero esa no llegó Ay, cómo hay del lado de acá Espérense Que me caigo, pero cojo todas Miren Otra más La producción Allá arriba también hay más Pero no llego Y estoy al filo del techo Miren ahí Ay, chico No llego ahí Ahí hay dos grandísimas A ver si me cogen A ver si me cogen Ahí está el barrio Ahí andan la gente Llegando de los trabajos Qué rico aire Qué rico Qué rico No llego ahí No llego ahí No llego ahí